Amalek era como la carne no es a nosotros en estos días Como es la carne en nosotros en nuestros días Aleluya Porque quiero decirte algo Acá viene personas que no sabemos en el estado que viene Pero creemos, ya sea que esté adicto en obra de la carne, de lo que sea, de lo que habla Pablo en el libro de Gálata Nosotros creemos, aleluya Que hay poder en Cristo para deshacer esa obra Cristo vive, aleluya Es tipo de la carne, Amalek Aleluya, nosotros, aunque no queramos Desde aquí para allá Tenemos a Amalek adentro Dependemos, luchamos Hoy estoy luchando Hoy usted está luchando con Amalek Hoy está peleando con la carne Hoy tenemos lucha con Amalek Todo el tiempo Porque Dios no hace y deshace a este Amalek Que no batalla constantemente Era una batalla Que nosotros la tenemos que librar Diariamente Hay una sola forma de vencer a Amalek Aleluya, gloria a Dios Y lo que Dios quería es que el hombre aprenda a tener victoria sobre Amalek Aunque Amalek es traicionero Ataca por las debilidades Pero el Señor quiere que nosotros, aleluya En ese instante cuando eres débil Entonces eres fuerte creyendo en Él ¿Cuánto están entendiendo esta noche? Dicen gloria a Dios Diga gloria a Dios Lo que el Señor quiere Es que nosotros Tengamos victoria sobre Amalek ¿Y cuál es Amalek? Nuestra carne Nuestra carne Es tu carne La que te oprime La que te ataca La que no quiere a Dios La que se revela con Dios Mira que tremendo Todos nosotros Tenemos debilidades Somos tentados Todos nosotros somos tentados Algunos son tentados Por la fornicación, por el adulterio Algunos son tentados por mujeres, por vicios Llámele alcohol, llámele droga, lo que sea El diablo siempre aparece así A la que caigas Y te vence Y entierra las narices Pero el Señor Nos ha enseñado en la Biblia En su palabra Cómo tener victoria sobre Amalek Cómo tener victoria sobre esta carne Cómo, aleluya, vencerla Bendito sea el nombre del Señor Transformar cada noche Cómo lo hacemos Somos una de las únicas iglesias En este tiempo Que llamamos al altar de Dios Sea que predique Fulano, mengano, sutano Vienen al altar del Señor Porque sabemos, aleluya Que en el altar Se pelea la batalla Que el único lugar Donde vamos a ganarle la batalla A Amalek A la carne Es en el altar No escuché el amén No escuché el amén Aleluya Por eso es que siempre En todas las iglesias del ministerio Jesucristo vive y viene Se llamará al altar Porque es el momento Donde tenemos la batalla Aleluya Se transforma en Refirín Este lugar se transforma En el valle de Refirín Aleluya Donde los hombres comienzan a batallar Donde las mujeres comienzan a batallar Donde el que entra por allí Al borde de la muerte Le traemos y le ponemos aquí Y comenzamos a orar No hacemos psicología Ni preguntamos Creemos Que aquí Se gana la batalla En el nombre de Jesucristo Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Si este ministerio es conocido Por esa locura Aleluya Es desconocido por muchos Porque no entienden Porque no saben Cómo lo hacemos Porque no se puede Con mente de hombre Saber Lo que está pasando En el altar Mucha gente dice ¿Por qué reprende el pastor Cada vez que va a predicar? Porque no saben Porque hermano He pasado Del conocimiento natural Al conocimiento espiritual He llegado al reino de los cielos Ya no ando por lo que se ve Si no vivimos Por lo que no se ve Nuestra batalla con el diablo Es constante Y el diablo Como Amalek Atacando la carne En nuestras debilidades En celos Pleitos Enojos Envidias Y cuántas más cosas Y cuántas más cosas Que son obras de la carne Y no nos damos cuenta Pero Esperamos ¿Y sabe lo que esperamos? Que el que predica Te llame al altar Y ahí se arma la batalla Y ahí comenzamos a batallar Y ahí Amalek Hasta que el Señor Que el Señor Nos lleve A su reino Pero sabemos Cómo batallar Pero también sabemos Cómo tener victoria Y a su nombre Pastor no puedo más Me duele la cabeza Me duele aquí Ve al altar del Señor Dobla tus rodillas Clama al que vive Al que reina Pero yo quiero que me ore usted No, yo quiero que seas libre Porque el que te va a hacer libre Se llama Jesús de Nazaret ¿A quién le tienes que levantar los brazos? Para que él prevalezca Aleluya Y te dé la victoria Diga gloria a Dios Le dé un aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Sea bendito el nombre del Señor Aleluya Aleluya Cuando vemos Cuando vemos a esas personas Que caen en carpa de liberación Y otra vez vuelven a caer Y vuelven a caer Pero de repente Nos vemos levantando las manos Aquí en el altar Alabando al que vive Aleluya Nos gozamos Porque ha tenido victoria ¿Me está escuchando? Esta es una iglesia Que se mueve por fe Aleluya Yo creo Yo creo que Dios Puede hacer cosas gloriosas Mi alma te alaba Jesús Gloria sea el nombre del Señor El mundo no nos entenderá jamás La ciencia no nos entenderá jamás La psicología Que es una cosa del diablo Que quiere estudiar la mente Basada en la teoría De aquel Darwin Y todo aquello Hermanos míos Nunca va a poder entender Va a poder entender Ni va a hacer vencer Simplemente Aleluya Una mente con otra mente No se puede Me está escuchando Porque esto Aleluya Es espiritual Y la tristeza Y la opresión Y la depresión Y todo aquello Nosotros sabemos De donde proviene Y quien es el que pone Todo eso es el diablo Pero también sabemos Que hay alguien Que está sentado en el trono Aleluya El cual levantamos Nuestras oraciones El cual levantamos Nuestros brazos Y Él nos escucha Diga gloria a Dios Y toda cadena se rompe Aleluya Aleluya Cristo vive Cristo reina Gloria a Dios Esta es una iglesia Que cree en el poder de Dios Que cree que hay victoria En el nombre de Jesús Que cree que los que Están sobre la carne En esta noche Van a ser desechas Como Josué Deshizo a los amalecitas En el valle de Refidín Van a ser desechas Toda obra de la carne Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Porque nuestra carne Batalla Contra nosotros Todos los días Hermanos míos Algunos Quizás hoy No han venido a la iglesia Porque no le gustaba La ropa O le quedó chica La ropa Así está Algunos Con la carne Udiendo más Que el Espíritu Pero para los que están aquí Para los que han llegado Aleluya Para los que creen Aleluya Quiero decirte que hay una forma De vencer Aleluya Hay una forma De tener victoria Aleluya Es que se levanten Las manos santas Al Señor Aleluya Cuando se levanta Una mano santa Cuando se levanta Esto habla de creer Cuando hay alguien Que cree Cuando hay alguien Que sabe Que en el cielo Va a venir la ayuda Aleluya 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 ¿Saben? Yo sentí De volver Allá a la sierra De Salta A las montañas En Iluya Donde vamos a estar Tres días Predicando en la plaza Gloria a Dios El pastor Marco Me llamó Y me dijo Pastor Tengo un gozo Grande en mi corazón Porque fui Adelizando unas cosas Me encontré Con una mujer Que iba a otra iglesia Y me dijo ¿De qué pastor eres? De el pastor Que vino en agosto Por acá Si El de la Rioja Dijo Si Aleluya Yo voy a ir Gloria a Dios Mi casa Dijo la mujer Gloria a Dios Aleluya ¿Saben por qué? Porque yo voy A otra iglesia Pero tengo un hijo Que está vacía de rueda Y cuando él oró Mi hijo comenzó A caminar Aleluya Aleluya Yo creo que cuando hay Aleluya Algún santo Levanta las manos Las obras De la carne Del diablo Sobre el cielo Y la gloria a Dios Y la gloria a Dios Y su vive Aleluya 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 Algún santo Aleluya Levantará las manos En algún altar Este es un altar De santo Aleluya Este es un lugar Donde aleluya Siempre El sábado a la mañana Caminé por acá Y decía Señor ¿A cuánto lavaste En este altar? ¿A cuánto limpiaste En este altar? También yo quiero Señor Que me limpie Señor Que borre toda obra De la carne De a mí Sea que todas las cosas Señor Que impiden Que te busquen Que te alaben Oh bendito Sea el nombre del Señor Me está escuchando Lo que dijo Aleluya Gloria a Dios Hay victoria De que vaya Desde el finito Esta noche No sé si usted Quiere dejar La obra De la carne Esta es espiritual Nadie va a entrar Canalmente Al reino De los cielos Hay que vencerlo Me está escuchando Eso nos cuesta a nosotros Dios nos ha dejado a nosotros Para que tengamos victoria Para que podamos dar testimonio Que en Cristo Todo se puede En el aplauso Y va a comenzar la batalla Levanten sus manos Pero no se callen Usted va a la guerra Comience a decir Gloria a Dios Aleluya Usted va a la guerra Que la carne Él está dominando La carne Él está cansada Está transpirada Gloria a Dios Rependa al diablo Comienza la batalla Venza Aleluya Goces en la presencia Del Señor Mi alma Que alaba a Jesús Mi alma Que glorifica Santo Dios Él es maravilloso Jesús Él es glorioso Señor Él es glorioso Dios Glorioso Dios Glorioso Con su mano Levantará a él Le implora Le deja Aleluya Tener victoria Sobre la joven De la carne Sobre todo Cansancio Sobre todo Empidia Sobre todo Cero Sobre todo Arterio Fornicaciones Obras de la carne Vengan al cario Al cario Vengan al cario Vengan al cario Vengan al cario Vengan al cario Non esplice